Hola, hola familia, bienvenidos a esta parte del curso en la cual les voy a enseñar y les vamos a hablar hoy de fractalidad, ok? El tema fractalidad en el mercado creo que es un tema un poco importante, un poco muy importante debido a que estamos viendo la parte de la estructura y hay dos partes en fractalidad, cuando hablamos de fractalidad en formación o una fractalidad ya formada. Pudiese que no sepas esto o... Pudiese que sí, vale? Pero cuando hablamos de fractalidad estamos viendo el movimiento del mercado, el mercado es fractal y es cíclico, eso lo veremos en otro video. Pero cuando el mercado está haciendo esto, está cumpliendo con fractales, ok? Está cumpliendo con fractales. ¿Qué pasa cuando en esta zona, por ejemplo, hay una zona buena que en una temporalidad mayor, ahorita estamos en una hora, en una temporalidad de 4 horas o daily, es una zona buena para oportunidad de compra? ¿Cómo tomo esa entrada con la fractalidad? Bueno, con la fractalidad, tomar dicha entrada sería prácticamente buscar dos factores. El primero, un fractal al sistema en formación, que es cuando el mercado viene a la baja, ok? Y estamos en esta zona de compra, el precio viene a esta zona, ya no elimina el mínimo anterior. Repito, el lower low, en el caso nosotros lo llamamos lower market, ya no lo rompe, pero respeta una zona. Aquí estamos teniendo un fractal al sistema en formación. Es una manera de entrar, sí. ¿Cómo hay que tomarlo? Bueno, esta fractalidad, supongamos que esta fractalidad alcista en formación, ya llegó, lo puedes buscar en temporalidad de minutos. Te ayudará a buscar esa fractalidad en temporalidad de minutos, que es demasiado bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando es un fractal alcista? ¿Cómo lo convierte a un fractal alcista? Bueno, prácticamente es lo mismo, el mismo movimiento, pero ¿cuándo se convierte en fractal alcista? Pasa a convertirse en fractal alcista cuando tenemos un quiebre de estructura, ¿sí? Cuando tenemos un breaker marker structure, cuando tenemos un BMS ahí, este deja de ser un fractal alcista en formación y pasa a ser un fractal alcista, ¿vale? Pasa a ser un fractal alcista porque prácticamente ya tuvimos un breaker marker structure o un shift marker, ¿sí? Que viene siendo un cambio de estructura. Veníamos bajistas y pasamos alcistas. Diferencias. Normalmente cuando tomo una entrada por fractal alcista en formación es porque en el pasado, es decir, a la izquierda, lo más cercano posible, en una temporalidad siguiente, es decir, si estoy analizando en cuatro horas, una hora, la siguiente temporalidad es daily. En esa parte, quiere decir que en daily, en esta zona, es una oportunidad de compra, ¿sí? Y ahí es cuando me gusta entrar en un fractal alcista en formación. Cuando hay la duda, es mejor esperar el fractal, es decir, que quiebre estructura, ¿vale? Y esperar a que el precio regrese. El 80% de los traders, no sé por qué lo desconozco, pero enseñan que hay quiebres y rites en esta zona, ¿sí? Y la mayoría de veces no pasa, pero para nuestra operativa, nosotros tenemos como personas, tenemos que respetar la operativa de cada quien y en nuestra operativa esperamos a que el precio baje un poco más, ¿sí? Aquí, ¿qué está haciendo? Esto se le llama un fair valuation, que viene a validar dicho movimiento, un movimiento morado, ¿sí? Ok, ya quebraste estructura, veamos si dicha estructura fue quebrada de la manera correcta y es válido dicho movimiento. Si es así, estaremos esperando a que el precio llegue en esta zona para nosotros posicionarnos en una compra, ¿sí? Para posicionarnos en una compra, ¿qué es lo que sucede naturalmente? Bueno, naturalmente es que el precio, al venir dando fractalidad bajista, va a dejar top cleans, ¿sí? Va a dejar top cleans, es decir, estos máximos están limpios. Nuestra manera de ver el mercado nos va a dar a nosotros la capacidad de entender dos cosas. Podemos tradear de aquí a donde inició el movimiento, que es un punto de inicio y un take profit en esa zona, basándonos en la validación del fractal alcista. Siguiente, tener el aguante para esperar a que el fractal alcista devore los máximos del fractal bajista, es decir, ir eliminando los top cleans, ¿sí? Ir eliminando los top cleans, yo normalmente busco de dos a tres top cleans, en este caso, este ya fue eliminado, sería este el segundo, este el tercero, ¿vale? Obviamente tienes que ver multi-time frames. Ser multi-time frame es pasar de daily a cuatro horas, de cuatro horas a una hora, y tener la paciencia para aguantar el take profit. Otra cosa es conocerse a sí mismo y saber que si eres intradiario, pues a partir de 30 pips, 35 pips, tú tomas parciales y proteges a break-even. Y el resto, pues ya dejas un 20%, un 30% de tu margen corriendo. Margen me refiero del lotaje que tenías. Si tenías un lote, sacas 0.80 y dejas correr el 0.20, ¿vale? Esto sería para fractalidad alcista y fractalidad alcista en formación. En este caso, te puse este ejemplo aquí. Supongo que el precio entraste acá. Diferencias, que si tú entraste en el fractal alcista en formación, probablemente tu ratio riesgo-beneficio sea un poco mayor, ¿vale? Esto sería hablando de los pros y los contras. Y ya con esta, pues obviamente, supongamos que el precio llegó a esta área, pues tu ratio riesgo-beneficio probablemente sea menor, pero es con mayor seguridad. Así, si tú me preguntas, ¿cuál debo de tomar? No soy nadie para sugerirte que hagas una cosa como dicha decisión, pero sí te puedo aconsejar que practiques, que practiques por un buen tiempo a ver cuál se te da más. Recuerda siempre que este movimiento haya tocado una zona de compras en una temporalidad más grande, ¿vale? Porque no es lo mismo esperar el cierre de la vela daily al movimiento que te va a formar 24 velas de una hora. Por eso es importante buscar la siguiente temporalidad. Ahora, si hablamos de lo que vendría siendo un fractal bajista en formación, prácticamente lo mismo, pero al revés. Ya estamos hablando, voy a ponerlo acá para que no se les olvide. Fractal alcista en formación es cuando respeta el mínimo y ya no lo quiere romper. Y es una zona de compra. Fractal alcista ya formado es cuando rompemos el máximo anterior más cercano. Ahora, si hablamos del fractal bajista en formación, pues bueno, ya estaríamos hablando de un tema como este. Tendríamos que el precio viene alcista, ¿vale? El precio viene alcista y después el precio respeta el máximo anterior. Sí, aquí estaríamos viendo nosotros que el precio nos estaría respetando esta zona. ¿Sí? Aquí estaremos hablando de un fractal bajista en formación. Suelen quedarse un poco aquí con esta información. ¿Sí? Entonces tendríamos prácticamente lo que es un lower market. Por seguridad, un higher market más grande que el anterior. Es decir, venimos alcistas. ¿Sí? Tenemos nuestro lower market de nuevo y el fractal que respeta. ¿Ok? El fractal que respeta. En este caso, dicho fractal, perdón, el fractal de información sería nuestro punto de entrada. ¿Sí? ¿Qué lo va a convertir a este en un fractal bajista? Bueno, a este lo va a convertir en un fractal bajista nada más y nada menos que un breaker market structure. ¿Sí? Que es decir, quebrar esta zona. Al quebrar esa zona, nosotros estaremos teniendo en claro que ya el precio quebró estructura. Por ende, nos tocaría a nosotros esperar algún punto de partida de equilibrio para el precio para buscar la venta. ¿Sí? Ahí nosotros estaríamos buscando la venta. ¿Vale? Repito. Recomendación. Mi recomendación es que si no tienes experiencia y no has operado en el mercado, pues lo practiques en demo primero de esta manera. Respetando siempre lo que viene siendo el quiebre de estructura. ¿Sí? Que es el quiebre de estructura en esta zona. Ya como nosotros tenemos en esta área, perdón, en esta área, el Breaker Marker Structure, nos va a decir que el precio probablemente con una probabilidad mayor de ganar que perder, va a buscar los Low Cleans de la fractalidad alcista que venía formando. ¿Sí? Ya vino por el primero que es el quiebre de estructura, probablemente el precio oscile y después caiga a buscar los siguientes Stop Clean. Esto pues prácticamente es pura fractalidad, pura estructura previa a este movimiento, por lo cual para nosotros es importante ver las temporalidades mayores para saber a qué puntos puede llegar. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo de lo que es el fractal alcista ya formado y del poder que tiene. ¿Sí? En este caso nosotros, por ejemplo, aquí tenemos que el precio viene dando máximos, mínimos, Lower Market, Higher Market, Lower Market, Higher Market, Lower Market, Higher Market, Lower Market. Prácticamente en cuatro horas daily es una tendencia bajista. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el precio ya llegó a una zona de compra mayor? Hablando en temporalidad daily. ¿Sí? Y quebramos estructura. Tenemos un Breaker Market Structure. Aquí es cuestión de esperar a que el precio balancee y aquí era la primera zona de compra. ¿Sí? Un fractal en formación ¿Cuál hubiese sido? El fractal en formación hubiese sido este. ¿Por qué este? Les explico. En este caso nosotros tendríamos el máximo en esta zona. ¿Sí? El mínimo. Luego el máximo. El mínimo, perdón. Luego el máximo y el mínimo. Este ya respetó. Ya respetó esta zona. Entonces tenemos un fractal al cista en formación. Ya quebró. Ya quebró estos tres máximos. Por ende ya tenemos ahora un fractal al cista. ¿Qué toca esperar? El Fair Valuation. Validar que este movimiento de quiebre está anticipando que vamos en compras. entonces como ya tenemos el movimiento llega a la validación. Entonces por ejemplo una entrada hubiese sido acá la siguiente entrada hubiese sido en esta zona. ¿Vale? Fractal al cista en formación un fractal al cista formado Fair Valuation y luego vemos el resultado. El precio va y busca y liquida máximos de la fractalidad bajista anteriores. Viene esta zona. Esta semana tomamos una venta en esta zona en Eurodólar y habíamos tomado compras en este punto y reentramos en este punto. Esto es por otros temas que después les enseñaré pero esta entrada es prácticamente lo mismo y les muestro una entrada en compra acá también para que vean lo que es la fractalidad ya formada. Obviamente el mercado viene dando higher markets menores venimos aquí un poco bajistas el precio acá rompe después de un sick and destroy el precio viene se mete en esta zona tocando un order block en cuatro horas vale un order block en cuatro horas esta es la zona que estaba enseñándoles aquí está si tenemos una donde estoy ah perdón acá me confundí con este acá y el precio sube quebrando estructura entonces teníamos lo que era toma de liquidez quiebre de estructura que sigue fair valuation repito ya tenemos una estructura marcada así el precio cae por completo que viene siendo este y después que hace pum quiebre de estructura después que sigue un fair valuation validar dicha zona y el precio regresa a una buena zona y de nuevo comienzan las compras que va a buscar los top cleans y el precio viene y llega hasta acá vale ahora como lo ejecuto también en una manera natural en cuatro horas por así decirlo pues bueno prácticamente viene siendo lo mismo este fue el fair valuation y vino hasta este máximo después regresa yo lo veo por fractalidad ok entonces quiere decir que este era mi máximo anterior y este el quiebre de ese máximo anterior validación nuevamente pasamos de tener este máximo a tener ahora este máximo quiebre de estructura fair valuation en una zona de bloque y fue la zona en la que se estuvo jugando el precio para después de nuevo quebrar estructura venir a revalidar y tenemos el movimiento al máximo una entrada que tome en compra aquí se los voy a mostrar fue por fractalidad vamos a cinco minutos que fue la temporalidad que que usé vale normalmente estoy marcando en cinco minutos como pueden ver acá si está respetando que fractalidades está haciendo que estamos metiendo vale y es la manera en la que yo tomo entradas tomando en cuenta la fractalidad como pueden ver aquí en este mercado que estaba viendo en cinco minutos yo estaba viendo los mínimos neutralizaciones internas y tenemos top cleans top cleans iguales que vienen siendo equal highs candy lands y ya entrando temporalidad a mercado bajo es decir a darle suma a todo el mercado veníamos haciendo esto veníamos haciendo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo quiebre de estructura vale fair valuation entrada así es como tomas entradas en temporalidades pequeñas ahora como refuerzas eso yéndote a 15 minutos ok yéndote a 15 minutos y viendo que el precio aquí hizo lo mismo hablando de mera fractalidad máximo mínimo máximo quiebre de estructura de nuevo zona de validación fair valuation point el mercado regresa y se va a la alza ¿por qué? porque pasamos de tener fractalidad bajista a fractalidad alcista y el mercado que va a hacer bueno y en ese punto el mercado fue y buscó los top cleans incluyendo el de acá ¿sí? ya vamos a cuatro horas son solo weeks pero son máximos limpios ¿sí? máximos limpios y luego tiene un retroceso profundo así que bueno prácticamente es todo espero les haya gustado y nos estamos viendo en un siguiente video trate poner en práctica la fractalidad nos vemos chao chao ¿sí?